La concejala Pérez del Castillo, la concejala del municipio Paseño, se ha pronunciado sobre el cambio de la Comisión de los Derechos Humanos y está a favor que se haya cambiado a Amparo Carvajal. Amparo Carvajal prácticamente tomó una postura política y venía apoyando a los golpistas, no protegía a las víctimas. La verdad que Amparo Carvajal es un caso. ¿Y qué le va a interesar Bolivia? Pues si esta mujer no es boliviana. Entonces hoy ha dicho que se ha buscado una persona idónea, quien hoy está a la cabeza de esta importante institución como es la Comisión de Derechos Humanos. Entonces también ha dicho claramente, la concejala ha hecho una denuncia, ha dicho que el alcalde Iván Arias, la verdad que no existe un plan de riesgo, un plan para prevenir los riesgos en la ciudad de La Pasa. El alcalde solo se dedica a estar en parrandas a bailar. La verdad que es lamentable. Y eso se sabía, se sabía que Iván Arias puede, la verdad que los fines de semana para en parrandas y en parrandas. Y eso lo ha dicho claramente, le ha pedido la concejala Pérez del Castillo, ha pedido que Iván Arias puede, por una vez por todas, se ponga a hacer algo, se ponga a trabajar por La Pasa. Es lamentable como hasta el día de hoy le ha quedado demasiado grande el cargo al alcalde Iván Arias. Vamos a escuchar pasaje a la intervención de la concejala de La Pasa, a Pérez del Castillo. Estamos en directo para las 20 provincias y en Bolivia entero. Muy buenos días, gracias por el espacio, un abrazo grande a todos y todas las compañeras que ven COTV. Es un gusto estar aquí con ustedes, tocando estos temas tan importantes. Bueno, nosotros consideramos que como toda institución, tiene que ser actualizada y reorganizada de acuerdo a lo que dispongan las bases. Entiendo que las bases de la Comisión de Derechos Humanos han definido que existe un nuevo directorio y ese nuevo directorio, desde mi entendimiento, no como política partidaria, sino como ciudadana de a pie, tiene una renovación, un espíritu nuevo y por supuesto está vinculada también a la omisión que ha generado en su momento la señora Amparo Carvajal en cuanto a las masacres de Sencati Sacaba y que efectivamente han gatillado dentro de lo que es esta organización civil la necesidad de contar con una persona idónea que pueda promover la defensa y garantía y también reivindicación de los derechos humanos. Concejal, se han pronunciado fin de semana, por ejemplo, se ha pronunciado con ADE de que no era justo de que se pueda destituir después de haberse gestado el golpe de Estado y también de haber apoyado a los de facto en su momento, como Amparo Carvajal, que se ha opuesto también después del encarcelamiento de Yanine Álvarez. Totalmente, bajo una posición político partidaria, una persona que está encabezando una institución tan importante y seria como es la Comisión de Derechos Humanos, por supuesto tiene que tener una perspectiva objetiva. En nuestro país han habido masacres y estas masacres ya han sido definidas por organismos independientes internacionales y ameritan, por supuesto, la defensa de los civiles y las civiles que han sido no solamente afectadas porque han perdido en primera persona la vida, sino porque hay núcleos familiares, huérfanos, huérfanas, madres que lloran aún a sus hijos, a sus hijas y, por supuesto, eso tiene que estar vinculado a la defensa, reivindicación y garantía de los derechos humanos, que es el pilar principal de la Comisión. Y entiendo, como les digo, entiendo porque eso es una instancia orgánica, cívica, totalmente independiente y debe ser apartidaria, que las bases de la misma han definido que por estas circunstancias se deba procesar y eso es totalmente orgánico, es lo que corresponde, son las bases las que definen la dirección, la directriz y, por supuesto, los representantes o los representantes que van a llevar sus voces. Hoy en día ya toma la posesión como presidente, el vicepresidente que ya subió al cargo también, que representa a todos los bolivianos y los nueve departamentos. ¿Cuál es la postura que debe de tomar a partir de esta posesión que se ha dado ya desde las bases el día viernes? Lo que corresponde es un análisis de todo lo que se ha realizado previamente y, por supuesto, el sumarse a los procesos de investigación donde se esté anoticiando o denunciando la vulneración de derechos humanos. Sin duda alguna, lo sucedido en las masacres de Sencati y Zancaba son una de ellas y muy relevante en nuestro país. Hemos tenido un golpe de Estado, un gobierno de facto, que amerita que, obviamente, la instancia más relevante y representativa de derechos humanos pueda acompañar la misma y en su momento hubiera sido de gran importancia, no solamente nacional, sino internacional, tener una voz imparcial que permita reflejar, además, teníamos un cerco comunicacional que permita reflejar lo que realmente estaba sucediendo en nuestro país. Concejal, para cerrar esta entrevista que tenemos con usted, la postura de hoy en adelante para el venidero año, ¿cuál sería de los derechos humanos que, obviamente, nos representan a toda Bolivia y, sobre todo, también se han pronunciado los del derecho humano alteño también que no habrían participado en este consenso que se habría dado este fin de semana? Bueno, yo creo que, sobre todo en esta época, y ojalá que esta época perdurase por los 12 meses de la gestión 2022 y así en adelante, yo llamo a la unidad. Creo que las bases, todas las instancias cívicas, las bases sociales, debemos garantizar la democracia en nuestro país y garantizar que lo que hemos vivido nunca más vuelva a suceder. Para eso, la memoria histórica, los espacios inclusivos, los espacios de escucha, de análisis, pero sobre todo de representatividad de las voces de las organizaciones sociales, los vecinos y vecinas, de las juntas vecinales, las juntas escolares y de todas las organizaciones en nuestro país, deben ser escuchadas de manera orgánica y, por ende, estos espacios son de vital importancia. Yo aplaudo y, de nuevo, convoco a que en esta fecha, en específico, y como lo digo y reitero, ojalá perdure por los 12 meses del año, podamos convocar a la unidad. De la unidad depende también la estabilidad de nuestro país, de nuestra democracia y, por supuesto, la reactivación económica para que salgamos adelante. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a cambiar de tema con la concejal, el tema de las lluvias también, que ha sido una repercusión grande acá en el Departamento de La Paz y también desde la Alcaldía. ¿Cómo se está trabajando acá en la ciudad, concejal, en el tema de las riadas y las lluvias también, que han azotado demasiado el femenino? Bueno, estamos muy preocupados. Realmente ha sido parte de las observaciones que hemos venido haciendo. En realidad, desde el día uno, que he asumido mi condición de concejal, he pedido la actualización del mapa de riesgos. El mapa de riesgos en el municipio de La Paz emerge de la gestión 2011. Eso quiere decir que hace 10 años no tenemos un mapa de riesgos. Asimismo, hemos visto que por los efectos climatológicos hemos tenido muchísimas desgracias. Más de 351 núcleos familiares perdiendo sus casas, perdiendo la posibilidad del ejercicio de tener un derecho digno. Pero eso también está vinculado a la salud, porque la gente la sacan a la calle, ¿no es cierto?, la desalojan. El municipio no se hace cargo desde una perspectiva humanitaria y social que debe hacerse cargo. Sin embargo, no lo está cumpliendo. Y por supuesto, la gente en la calle o en albergues está también con una posibilidad o un riesgo mayor del contagio. Entonces, estamos sumamente preocupados. Estamos viendo que La Paz se inunda y tenemos lamentablemente a un alcalde caporal. Que me parece muy bien que baile, pero que baile con las necesidades del pueblo es inaceptable. No podemos tener un alcalde patacu, no podemos tener un alcalde que miente a la población y sobre todo no podemos tener un alcalde sin empatía, con falta de humanidad, que no entiende que nuestra gente está atravesando una crisis muy profunda por los sucesos. Hemos tenido derrumbes, hemos tenido mazamorras, hemos tenido la inundación de los ríos, han explotado bocas de tormenta, hay loteadores que están afectando también la estabilización de los suelos y en ningún momento se ha presentado mínimamente un plan que permita que la población tenga tranquilidad con una visión macro distrital, con una visión distrital y de zonas que cada una de ellas tienen sus características particulares. Por otro lado, en el reformulado hemos visto la asignación de recursos únicamente para emergencia, pero no podemos permitir que nuestra gente quede sin casita para que nosotros asignemos recursos. ¿Cómo vamos a esperar que se les caiga la casa a nuestra gente, a nuestras familias, a nuestros hermanos y hermanas? ¿Qué pesito a pesito han ido ahorrando para tener un techito digno donde vivir? Y ahora vamos a esperar que haya emergencia para asignar recursos y sucede que extrañamente cuando hay emergencias lo que pasa es que la alcaldía hace contrataciones directas. No pasa por todo el proceso de contratación a través de licitaciones y procesos transparentes que obviamente es observable. Pero además, hermanos y hermanas, quiero comentarles que en el reformulado aprobado hace unos días atrás por la mayoría del consejo, es decir, por la bancada del señor Arias, se ha dispuesto que no exista un solo boliviano, uno, y no estoy exagerando, ni un boliviano, para la prevención y para el análisis de riesgo. Quiero decirles que ya hay seis personas fallecidas por los efectos climatológicos. No podemos seguir esperando que hayan muertes, que hayan daños matrimoniales irreversibles para nuestra población para que el alcalde deje de bailar. ¿Qué zonas han sido las más afectadas, concejal? ¿Cuánto de presupuesto de POVA se ha gestionado en este año? ¿Los ha ajustado? Como le decía, en el ajustado se tiene 69 millones 700 mil bolivianos, pero solo para emergencia, y ni un solo centavo para prevención y para análisis de riesgo, que es lo más importante. Tenemos que prevenir, tenemos que limpiar, tenemos que hacer obras para impedir que se derrumben, que se desplomen las casas. Tenemos varias zonas afectadas. Tenemos desde Zongo, que el camino está derrumbado hace más de dos semanas. Yo tengo los testimonios de personas con discapacidad teniendo una muy difícil tarea para poder pasar de un lado al otro, que también está vinculado con el derecho a la salud. Tenemos el plan de autopista en el que hemos estado con todo mi equipo el día de los sucesos hasta las 3 de la mañana. Tenemos el tema de las nieves, tenemos Rosario, bueno, hay un sinfín, Bellavista, Chumani, ayer en Calacoto, la 18 de Calacoto estaba inundada. Tenemos Cotahuma afectado y prácticamente todos los macrodistritos tienen algún grado de afectación por los sucesos climatológicos y estamos absolutamente preocupados porque no hay un plan serio que permita darle tranquilidad y se sobra a la población. Y por supuesto, esto emerge de las omisiones por parte del cumplimiento de obligaciones del señor Arias. ¿Cuántas familias de acudicadas existen en este tiempo de las familias? Son hasta el día de ayer, porque hoy ha habido un desplome también en Alpacoma, que eso también tiene una afectación sobre la salud pública. No olvidemos que ahí está el botadero, ya Alpacoma ha sido cerrado, pero está Sacachuru al lado igualmente. Pero hasta el día de ayer, al menos 351 núcleos familiares estaban afectados en el municipio de La Paz, mientras nuestro alcalde lamentablemente sigue bailando. ¿Qué pérdidas se han registrado en estas dificultades que hemos tenido que aceptar? Aproximadamente son 60 casas que van a tener que ser o demolidas o de nuevo construidas parcialmente y tenemos seis personas fallecidas a consecuencia de los fenómenos climatológicos. Sin duda alguna, estamos en un estado de alerta, estamos en un estado de crisis y convocamos a que el burgomaestre del municipio de La Paz, como principal autoridad de Nuestra Señora de La Paz, pueda dar tranquilidad a la población y empiece a estar en territorio y respondiendo a las necesidades reales de la misma. En el tema de proyectos de ley, ¿cuáles son los que se está ajustando, se está manejando y ya finalizando esta gestión? Bueno, se han emitido muchas minutas de comunicación en torno a la estabilización de los suelos. La minuta inicial que he emitido es para la actualización del mapa de riesgos que emerge, como les decía, de la gestión 2011. Se ha emitido una minuta de emergencia con carácter, perdón, de urgencia para que el alcalde presente un plan de prevención de los riesgos climatológicos, que se haga una limpieza de los cauces de ríos para que el material de Ralston no se convierta en mazamorra. Se ha establecido la obligación de limpiar los sumideros, los botaderos y, bueno, un sinfín de fiscalizaciones, instrumentos de fiscalización en torno a este ámbito. Asimismo, vinculado a este tema tan álgido, yo he emitido en mi sesión macro distrital, en el macro distrito periférico, el que quiero muchísimo, una ley para la protección de las áreas verdes de nuestro municipio. Tenemos que entender que los loteamientos que también emergen de la omisión por parte del Ejecutivo Municipal han tenido una incidencia sobre la estabilización de los suelos y, por ende, de la tranquilidad de nuestros vecinos y vecinas. Muy bien. La actividad que tenemos el día de hoy, por favor. Más bien, los invito, por favor, ya vamos a empezar. Son 150 celulares que estamos donando a niños, niñas y adolescentes que estaban perdiendo el año escolar por falta de capacidades de acceso. Y también está vinculado a la ley del Internet gratuito que yo he promovido y que tengo la alegría de decirles que ha sido aprobada definitivamente por el pleno del Consejo en la anterior semana. Eso quiere decir que nuestras juguitas van a volver a clases sabiendo que en sus unidades educativas van a tener Internet gratuito, pero adicionalmente hay que tener acceso gratuito a plataformas digitales desde sus hogares que permiten que los papás, las mamás y los responsables y las responsables de los núcleos familiares nunca más tengamos que estar preocupadas por el mega, por si va a poder descargar el documento o cómo va a subir el documento porque no tenemos platita. La educación es un derecho humano y debe ser garantizado con preeminencia por las autoridades y en eso yo he puesto mi corazón, así que estoy muy feliz. Hoy es un día para celebrar. ¿Cómo se adhieren estos dispositivos? ¿Cómo va a ser la entrega? Ha sido un largo trabajo, compañero querido. Son más de ocho meses desde el día uno que he entrado a ser concejal, he empezado a trabajar en la adquisición de los celulares. Como entenderán, necesitábamos tener una alianza estratégica con diferentes instancias. Estoy muy feliz de anunciar el convenio que estamos por firmar hoy, que es la alianza entre Samsung, quien está donando los celulares a través de la responsabilidad social empresarial y la Cámara Nacional de Comercio, que de una forma también muy humanitaria se ha unido a esta trayectoria de finalmente llegar al día de hoy y poder darle un poco de esperanza a los celulares. No son solo los celulares, compañeros queridos. Es una forma de decirle a nuestras guaguas, a nuestros niños, niñas y adolescentes que las autoridades estamos trabajando por ellos y desde ellos. ¿Cuántos niños y qué distritos se dan a los niños? Son 150 niños aproximadamente, niños y niñas. Tenemos que entender que ha habido una brecha de género que se ha abierto con la educación digital. Eso significa que se le ha dado de manera, digamos, prioritaria el acceso a niños, a los niños varones mayores y una brecha generacional. Pero entonces son niños y niñas y adolescentes y están dentro del macro distrito periférica, que es de la cual yo soy responsable, pero no podía quedarme indiferente con el macro distrito Cotaúma, que también es un macro distrito en el que yo he hecho campaña y que, por supuesto, también está puesto mi corazón. Pero esto es una primera etapa. Espero, de verdad, y se lo pido al universo, llegar a todos los macro distritos. En nuestro municipio existen muchas necesidades y, sobre todo, nuestras guaguitas necesitan tener el apoyo de las autoridades, de la Cámara, de las instancias, de las empresas y de todos quienes, de alguna forma, somos privilegiados y podemos otorgar el apoyo necesario para que el ejercicio del derecho a la educación realmente sea materializado. El servicio de Internet entra en vigencia a partir de la gestión dos mil veintidós, perdón, de la gestión dos mil veintidós. Entra en vigencia a partir de la gestión dos mil veintidós. Ya ha sido aprobado por el Pleno del Consejo. A pesar del rechazo del señor Arias, porque ha rechazado la ley del Internet gratuito y nos la ha devuelto, hemos logrado su aprobación ya definitivamente en el Pleno del Consejo y, pues, estamos a la espera de la homologación para que, como les decía y reitero, entre en vigencia a partir de la gestión dos mil veintidós y nuestras guaguitas, padres, madres y responsables de los núcleos familiares empecemos la gestión educativa tranquilos, sabiendo que vamos a poder acceder al derecho a la información, al derecho a la educación, que son derechos humanos y que deben ser protegidos por todos y todas.